Y la verdad es que también ya los extrañaba un montón chicos, ustedes son de lo mejor que me ha pasado. Hola que tal chicos, bienvenidos nuevamente a su noticiero favorito, Noticias Apalachia. El único noticiero del yermo que ha resurgido desde las cenizas para evitar que todos perdamos nuestras cuentas catastróficamente. Yo soy Karu y por supuesto el programa del día de hoy está patrocinado por la deliciosa y nutritiva Leche de Chali. Bébela de un tirón y dile adiós a la radiación… Como algunos de ustedes ya saben el pasado lunes les publiqué una noticia en la pestañita de comunidad y se trataba de un aviso oficial para los jugadores de PC que juegan desde la aplicación de Bethesda.net. Y es que resulta que Bethesda decidió prácticamente descontinuar la aplicación. Y para que los jugadores no perdamos nuestras cuentas ni nuestro progreso, la solución que encontraron fue emigrarnos a la plataforma de Steam. Este proceso de migración ya está activo, inició el día miércoles 27 de abril y tendremos hasta el día 11 de mayo para realizarlo. A partir del 11 de mayo ya no será posible iniciar sesión en la aplicación de Bethesda.net, pero al parecer seguirá siendo posible realizar la migración después de esa fecha. Sin embargo, los que migremos entre el 27 de abril y el 11 de mayo recibiremos como compensación una bonificación de 10 rangos en el tablero de la temporada 9, los cuales serán entregados después del comienzo de la misma. Les recuerdo que en teoría esto solamente afecta a los jugadores que utilizaban la aplicación de Bethesda.net, es decir, el launcher original o el primer launcher que existió para Fallout 76 en PC, ya que recordemos que al principio el juego no estaba disponible ni en Steam ni en Microsoft Store. En el artículo que les compartí no se hacía ninguna mención a las cuentas que juegan desde Microsoft Store, así que no puedo resolverles dudas sobre esa plataforma. Y ahora que ya estamos enterados de la migración, las fechas que tenemos para realizarla y la compensación que se dará a los jugadores que migren, vamos a ver cómo realizar este proceso. Lo primero que haremos será entrar a la página de Bethesda.net y vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta como normalmente hacemos. Posteriormente vamos a dar clic en nuestra cuenta y se nos abrirá una ventanita desplegable donde seleccionaremos la opción cuentas vinculadas en caso de que no tengamos nuestra cuenta vinculada a Steam. Sé que muchos de ustedes ya han realizado este proceso pues en el lanzamiento del juego en Steam había que vincular nuestra cuenta para llevarnos una copia gratis y muchos aprovechamos para vincularla desde entonces, pero para quienes no lo hayan hecho este es el procedimiento. Como pueden ver aquí se muestra mi cuenta vinculada pero quienes no la tengan solamente deben dar clic en el espacio en blanco que dice Añadir cuenta de plataforma, redes sociales o de juego y se les abrirá una ventanita desplegable donde podrán seleccionar una plataforma. En la imagen no aparece Steam en el listado por los motivos que ya les expliqué pero ustedes seleccionen la opción de Steam y después solamente deben llenar los datos necesarios. Una vez que tenemos la cuenta vinculada el siguiente paso es realizar la migración como tal, para esto desde el menú desplegable de nuestra cuenta vamos a acceder al apartado transferir biblioteca. Con esto nos aseguraremos de migrar nuestros juegos y también los monederos virtuales a la cuenta de Steam. Aquí en este apartado se menciona todas las cosas que son transferibles y también aquellas que no, e incluso desde aquí también podemos vincular otra cuenta de Steam en caso de que queramos transferir nuestros datos a una cuenta diferente a la que vinculamos inicialmente. Le damos clic donde dice Iniciar transferencia Steam y se nos abrirá una ventanita desplegable con la confirmación donde básicamente nos aparece un texto advirtiéndonos que el proceso de transferencia es irreversible chicos, es decir, una vez que lo iniciemos no podremos acceder a nuestros juegos en la aplicación de Bethesda para PC, así que deben estar bien seguros de que están transfiriendo sus datos a la cuenta correcta. Aceptamos estos términos y se nos actualizará la página con la transferencia en curso. Este proceso fue bastante rápido para mí pero supongo que puede ser un poquito más demorado dependiendo de la cantidad de juegos y datos que se deban de emigrar, pero finalmente tras un ratito de espera se nos actualizará el estado de la transferencia y a partir de este momento podremos entrar a jugar Fallout 76 en Steam con nuestras cuentas prácticamente intactas. Se nos respetarán los personajes, los objetos desbloqueados de temporadas y la tienda atómica, el monedero virtual que son los átomos e incluso los desafíos completados previamente. Prácticamente no sentiremos ninguna diferencia con nuestra antigua cuenta. Y bueno chicos eso sería todo por el videíto de hoy, no olviden suscribirse al canal si aún no están suscritos. Bueno eso diría normalmente pero no sé si habrá más videítos a partir de ahora, la verdad es que tengo un pequeño caos con respecto a algunas cosas y por ese motivo aún no he podido abrir el otro canal que ya les había mencionado, pero no quise dejarlos solitos y abandonados con respecto a este tema de la migración de cuentas ya que es súper súper importante que se difunda para que nadie pierda nada y la verdad es que también ya los extrañaba un montón chicos, ustedes son de lo mejor que me ha pasado en la vida, saben que los adoro, así que quién sabe, igual y por ahí me animo a volver del retiro, pero supongo que ya lo iremos viendo. Mientras tanto, suscríbanse por si las dudas, déjenme sus hermosos likes y saben que los estaré leyendo en los comentarios para intentar resolver sus dudas. Les mando un saludo y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes que me visita y nosotros nos vemos quizás en el próximo video. ¡Chao!